El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinatrainal ha emitido un comunicado dirigido a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. En el documento, los trabajadores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, afiliados al sindicato, manifestaron su indignación por lo que describen como una crisis financiera sin precedentes que atraviesa la empresa, atribuyendo la situación a la indiferencia de la administración distrital. Sucede que nosotros desde Sinatrainal venimos apoyando a través de la Nación, a través de unas reuniones conjuntas que entre el Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía del Distrito de Barranca Bermeja, hemos tenido reuniones para que se pueda desarrollar todo un plan estratégico para mejorar la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Dentro de ese plan estratégico teníamos el plan del mínimo vital. La semana pasada nos dimos cuenta, nos enteramos de que este plan del mínimo vital fue devuelto o realmente lo van a desechar por parte del Distrito Municipal, del Distrito de Barranca Bermeja. Entonces, estamos solicitando hoy y denunciando a este alcalde distrital para que nos informe a Sinatrainal como veedores de este plan del mínimo vital a ver qué va a suceder, porque esto va a beneficiar a más de 43.900 viviendas ubicadas en estratos 1 y 2 de toda la ciudad de Barranca Bermeja. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinatrainal, no descarta una posible afectación del servicio del preciado líquido debido a esta problemática. Se ve afectado porque debido a esta situación que viene atravesando aguas de Barranca Bermeja, pues el tema del recurso mínimo vital va a ayudar para que no tengamos una deficiencia en el pago de los servicios de energía y el tema de químicos, porque estamos hablando de un monto de casi 2.300 millones de pesos que se requieren para el tema de energía hasta diciembre de 2024. Entonces, estamos hablando de una situación que nos puede llegar a ocurrir a que aguas de Barranca Bermeja pueda tener deficiencias en el pago de servicio y de alguna manera va a afectar directamente la prestación del servicio en cuanto para poder tratar el servicio de acuductos se requiere energía y se requiere químicos. Sinatrainal finaliza su comunicado con un llamado a la acción inmediata por parte de la Alcaldía para evitar el colapso de la empresa, advirtiendo que, de no tomarse medidas drásticas, convocarán a movilizaciones sociales.